... Buenos días, hoy ejerzo mi derecho al voto... ...resaltando la importancia de este acto democrático. Votar es un derecho, pero también es una responsabilidad de todos... ...para con nuestra ciudad, para España y para Europa. Ceuta, por su ubicación geográfica y por su realidad geopolítica... ...necesita una atención especial, merece una atención especial... ...desde y en el Parlamento Europeo. Hoy votamos por Europa, por una Europa más próspera... ...más justa y más segura. Votamos por el reconocimiento de nuestra identidad... ...por la protección de nuestros valores... ...y porque el futuro de nuestra generación sea el correcto. Como candidata a estas elecciones... ...mi compromiso es hacer llegar la voz de los Ceutis... ...trasladar las necesidades, las preocupaciones y los problemas... ...a Bruselas y que sean oídos, escuchados, entendidos y atendidos. Os animo a que participéis en este proceso democrático... ...para que trabajando todos juntos... ...tengamos una Ceuta, una España y una Europa mejor. Hoy, España responde.